La bajaba de cabeza, Mangioni, Rojas la mete, Pisculici la domina, Pisculici que remata, golaza, gool, 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 gool. Gool, 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 go ¡Es el único campeón del campeonato! ¡El artículo no se si ve! ¡Atención, pequeñitos! ¡Gol! ¡Gol! Para molestar allí Sánchez al segundo paro el que subió, aquí está el tío a Pichulichi, le pego a Pichulichi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 arriba! ¡Gol! 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 Le quedará Mora! Espíritu en Rojas, para afuera Banjioni, Mora! Para afuera Banjioni! Ponsio! Viene para Ponsio! Ahora sí para Banjioni! Ataca Banjioni, mete un busca pie! Le queda Piscolichi! GOOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! GOOOOOL!!! El River, Piccolichi, que viva el fútbol, el Piccolichi Gano River, en una noche de película para Casardo A los 16 minutos y medio At first I didn't think that I was cut enough to bleed Then I saw my secrets getting swallowed by the sea Through a telescope I saw a diamond glow How you brought me home I guess I'll never know With God as my witness Never had it so good Jumping into love Fires into dry wood Started off as nothing Now it's good And it's all on you With God as my witness Never had it so good Jumping into love Fires into dry wood Started off as nothing Now it's good And it's all on you I love my dear But I'm gonna love your baby After all I can get in one I can get in one comments Theiba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!